qué pasó plebado nuevamente me vine al parque andamos bien activos hoy es lunes empezamos con todo en la mañana fuimos al gimnasio ahorita nos venimos a correr a caminar a respirar aire puro para acá para el parque y bien les quiero mostrar algo que es curioso como hacen ruido los mochomos andan chambeando los viejos ahorita y me paré aquí escuchaba mucho ruidito y pues miren curioso no no me había tocado escuchar escuchar los chambear más bien bueno ahí está ahí está mi objetivo el día de hoy estamos activos empezamos el 2024 haciendo ejercicio así que hay que darle vamos a subir ese cerrito que tiene unos escalones bien suaves así que vamos a darle y si quieres saber cómo llegar a este cerrito es que vienes por el circuito tortuga el circuito tortuga y donde está el tempizque y pues aquí está mirador tortuga y si quieres hacer ejercicio venirte a respirar aire puro también pues aquí te sirve miren este porque tiene unos escalones que hasta arriba hasta ya hasta arriba desde que inicia hasta que termina estos escalones pues te sirve para venir a hacer ejercicio correr así como a mí lo subes unas tres veces y se dio por bien servido el ejercicio del día así que lo voy a terminar miren que alto se ven ahí van y ya pues como que están pegando los últimos rayos del sol ahí entre los cerros aquí pues ya ya se fue el sol así que vamos a darle el ejercicio de hoy aquí en subir el cerro y más al rato me voy a tirar sombra para allá para el box así que fuga bueno pues ya casi llego y me encontré un animalito bien peculiar color y como que ya se me fue animalito rojo miren miren aquí anda qué bonito qué será bueno hay que terminar de subir ya falta lo último ánimo ánimo uno acá anda otro escondió por aquí ahí anda uff qué será una chinche ahora te desconozco qué será y miren aquí hay más de estos que son como pequeños cactus que se dan mucho en este tipo de terrenos miren aquí hay más me acuerdo de esto plebes me acuerdo de la culera que me salió así se ve hablamos desde acá desde el mirador tortuga cuando termina de subir llegamos llegamos a la punta a la cima creo que ya les había grabado un video desde aquí plebes miren ese arbolito que está ahí y pues así se ve uff para que vean que esto es en vivo e indirecto y a todo color así se ve el mirador tortuga desde desde acá desde el parque desde acá uff miren así la vista desde el mirador tortuga de acá el parque de la colorada que es uno de los más chiquillos que está más cerca hasta el tecolote uff no puedo ni hablar pero estaré un rato acá voy a hacer un poco de ejercicio y hasta aquí el video de hoy plebes andamos reportándonos creando contenido mostrándoles un poquito de lo bello que es álamos de lo que se hace en un día normal aquí en álamos porque mucha gente dice ah que aburrido álamos no hay nada que hacer y esto es una de las cosas que se hace venir al parque de la colorada hacer ejercicio ánimo